La estadía de Jesús en Betania tuvo todo el aspecto de un último adiós y fue la preparación profunda del corazón que se fortaleció junto a los amigos antes de la pasión. El Señor sabía que esta visita resultaba extremadamente peligrosa. La gran muchedumbre de judíos supo que estaba allí y vinieron no solo por él, sino por ver a Lázaro, a quien había resucitado. Sabía que por esto los sacerdotes resolverían matar también a su amigo, pues a causa de Lázaro muchos judíos creían en el Hijo de Dios. Por la mañana del lunes, Jesús volvió a Jerusalén. En el camino sintió hambre y se arrimó a una higuera en busca de frutos, pero no los halló. Entonces, eligiéndose a la planta, la maldijo para que nunca más diera frutos. Aquella higuera es símbolo del pueblo de Israel que no recibió al Mesías cuando vino a ellos. Al atardecer, Jesús con sus discípulos volvió a Betania y allí permaneció hasta el otro día. Esto ocurrió el primer lunes santo de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!